¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Le damos la bienvenida a Guillo, en nuestro estudio, mientras saludamos a Caprarola. ¡Hola! ¡Hola, Marían! Le mandamos un beso enorme a Carmen Barbieri, que está en la casa, que se recupere pronto. Fuerte, fuerte abrazo a esa mujeraza. Te lo programó hoy, una entrevista muy interesante, ¿no? Impresionante, Gaby. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Sol Ulloa, cuarto lanzamiento de ella, cuarta canción. Y en este caso nos va a contar por qué está enloqueciendo. Ese es el título de Sol Ulloa. ¡Es divertido! Bueno, creo que en esta pandemia todos, pero bueno, hay que ver de qué se trata bien este. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a Javi Ponzones. ¡Buenas! ¡Uh! ¡Me encantó! ¡Uy, qué pasó! No, no, pero me encanta cuando aparece mi... ¡Atención de dar a la música! Te lo fuiste por el mundo y te olvidaste de nuestra musiquita. Un poquito. Traje mucha, mucha nota, mucha entrevista. Mucha nota, mucho material. Así que acá estoy, acá estoy. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta que así sea. Bueno, tenemos un programa, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Britney Spears, porque finalmente, luego de tanto escándalo, es libre. Después de 13 años sin poder tomar sus decisiones legales ni financieras, finalizó la tutela sobre Britney. El 7 de septiembre pasado, el padre y tutor de Britney presentó una petición para que finalice la tutela sobre su hija. Sin embargo, Matthew Rosengart, el abogado de la cantante, argumentó que esto fue un último intento desesperado para conseguir un arreglo y evitar consecuencias mayores por su rol en los últimos años. La estrella pop declaró por primera vez en junio de este año en un emocionante discurso donde dijo que el fin de la tutela era su deseo y su sueño. Tan solo dos semanas después se le permitió contratar su propio abogado y con rapidez, este pudo lograr que el padre de Britney dejara la tutela. Desde el 2008, la cantante vio bajo un controversial acuerdo que consideraba abusivo. El mismo fue decretado luego de que Britney atacara a un paparazzi. Jamie tenía control sobre todas sus decisiones financieras, laborales y legales. El movimiento llamado Hashtag Free Britney comenzó a crecer en las redes sociales a raíz de las distintas señales que la cantante daba en sus redes sociales sobre su inconformidad con la tutela, así como las declaraciones de distintos allegados a ella. La historia de este movimiento está relatada en dos documentales. Y este último, Britney vs. Spears, está disponible en Netflix. Es increíble lo que ha sucedido con Britney. Finalmente terminó la tutela del padre, ha sido cedida a otra persona responsable, pero por suerte ya tiene más decisiones sobre ciertas actitudes que, bueno, estaban siendo muy... Yo festejé el viernes. Vos festejaste. Obvio, ¿cómo? Britney es libre. ¿Viste los documentales vos? Sí, todos, todos, todos. Pará, escúchame, ¿crees que te cuente algo? Que me contaron muy de adentro. Está preparando... Esto no lo sabe nadie, así que esto es para cortar. A ver, a ver, a ver. Mirá, está preparando supuestamente una entrevista con Oprah, donde ella por primera vez va a contar todo el detrás de estos años bajo la tutela de su papá. Bien. Esto no lo contó nunca. Y no solo la entrevista, sino que también después con la entrevista va a ser un material para realizar un documental, también escuché, pero bajo su... Todo bajo su mirada. Exacto. ¿Cómo se dice? Autografía autorizada. Sí, 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 totalmente. Ahí está. Y dicen también que ya tiene preparados los temas que sacaría 100% cobrándolos ella y no cobrándolos su padre, porque toda la discografía anterior la cobró su padre. Así, bueno, no sé cómo será lo legal ahora. En realidad, el padre lo que sucedía era que cobraba, pero él decidía qué hacer con ese dinero. Exacto. En este caso, ella lo va a seguir cobrando, pero ella va a decidir qué hacer con el dinero. Exacto. De hecho, el padre, ella había grabado un tema con Backstreet Boys, que todo el mundo estaba esperando, y lo sacó el padre en todo este lío y la gente, los fanáticos decían no le den play, no le den play. Claro. El tema está buenísimo. Porque era negocio para él. Exactamente. Con el último disco, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, pero parece ser que va a haber una charla con Oprah contando todo. Igual esto no termina acá, porque la justicia va a seguir investigando todo el manejo que hizo con el dinero de Britney en los últimos años. Y la hermana, la hermana que supuestamente también va a dar su versión de los hechos porque se está haciendo parecer víctima en redes y los fanáticos la están dando con todo, porque se reaprovechó también de Britney. Familia que no es familia, ¿eh? No, hay un pasaje del documental que es muy crudo en donde muestran justo esta realidad en donde Britney tenía una suerte de mensualidad que el padre le daba así en cuentagotas, pero ella en un momento le plantea como diciendo, yo soy la que genera los ingresos millones de dólares y vos tenés una vida holgada de lujos, de un montón de extravagancias y yo, que supuestamente no puedo manejar mis bienes, que los genero yo, tengo contados dólares para sobrevivir nada más. Pará, y lo peor de todo esto, Guillo, el padre le había puesto un dios para que no quede embarazada. Bien, igual ya no entremos en detalles que ya son demasiados estandosfriantes y realmente es para pensar, porque muchas veces las personas tienen tutela para proteger a ciertas personas y no sabemos cuál es el detrás. En este caso fue una mala tutela y abusiva en el tema de todo lo económico. Es que es eso. Es que hablamos en muchos pasajes de la previa en el Free Britney en donde uno siempre trata de ser lo más objetivo posible. Decíamos, bueno, a veces, como bien decís Gaby, es necesaria para una persona que no está en sus cabales o en su sano juicio poner a alguien para que acomode un poco su vida. Ahora, cuando el tutor, que en este caso era el padre, abusa de esa tutela, se percibía que había un interés un poco más allá de buena fe frente a su hija que necesitaba una ayuda. Entonces ahí es como que decís... Bueno, pero se da a entender también como que la medicaron y la... La sobre medicaron. La sobre medicaron y la hacían pasar por crazy, por loca, por... Claro, lo que pasa es que también recordemos que ella tuvo excesos y adicciones en las cuales era muy difícil controlarla. Pero ya de irse al otro extremo, de pasarle demasiada medicación, tomar decisiones sobre su financiamiento, o sea, su plata, su dinero, por qué lo gastaba el padre. Igualmente, en Framing Britney Spears, que es el primer documental que vimos, la prensa también la acechaba de una forma que, si no te volvés loco, tratando de ir a comprar una bolsa de papas fritas y tener... Tenía 70 periodistas, 70 paparazzis dándole vueltas. Sí, incluso ese vínculo termina generando que con uno tenga un román. Sí, se salió con uno. O sea, y también esa falta de contención, Britney Spears es como que tiene el típico caso de la estrella famosa ultra internacional, que en realidad internamente estaba re vacía porque no sentía gente de confianza. Bueno, mirá dónde sintió contención, en un fotógrafo, que terminó teniendo una relación amorosa. Sí. O sea, ahí te das cuenta de las falencias que tenía y, bueno, el desequilibrio también que tenía en ese momento, ¿no? Porque al principio buscaba a la prensa y de golpe no podés decir, bueno, listo, no los quiero más. Claro, yo necesito la película real, 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 porque se hicieron películas para televisión muy truchas, digamos la verdad. Están hablando de la entrevista, están hablando, están hablando de que van a hacer un documental. Así que ahí quiero ver, porque también el tema de la familia es muy fuerte y vamos a ver qué sucede en estos últimos tiempos con el tema de la tutela del padre que están investigando. No, y también a veces hay que cuidar que el entorno que se le acerque a una figura así, por lo que genera ingreso, fama, acceso y un montón de cosas, puede ser perjudicial y nocivo. Esa parte, por eso, Abby, siempre la charlamos y uno tiene que tener cuidado. Pero volvemos a lo mismo, de la misma familia, su propio padre, su propia hermana, es lo que menos te podés imaginar en tu vida. Pero lamentablemente es lo que sucede y es lo que se ve, bueno, que está pasando. Hasta a una figura como Britney le sucede a mucha gente común. Lo que menos te esperas es tu propia familia. Totalmente. Lamentablemente. A mí lo que me encantó el viernes es que todos, todos, todas las estrellas de la música publicando que finalmente Britney era libre, que las fotos de, nada, de Adele, de Mariah, de todos publicando que estaban muy contentos con la noticia. Bueno, como sus fanáticos que estamos viendo imágenes. Bueno, ella quiere ser mamá nuevamente. Por eso mismo. Ella ya lo ha anunciado en sus redes, así que vamos a ver cómo continúa esto y bajo la tutela de quién está, ¿no? Tiene que tener una Britneycita. Me muero. Bueno, bastante polémico lo de Britney. Seguramente vamos a seguir teniendo novedades más allá de la entrevista y hay que ver qué cuenta en esa entrevista, ¿eh? Bastante fuerte. Vamos a continuar nosotros hablando de Maluma, otro cantante. ¿Qué pasó, Guillo? ¿Qué hizo ahora? Bueno, una gran noticia para quienes siguen la música de Maluma porque él finalmente en una reunión un tanto informal en un restaurante de Medellín confirmó que arranca, que comienza el Papi Juancho Maluma World Tour, ¿eh? Pará, pará. Tranqui. Juancho. Juancho, ¿en serio? Papi Juancho. Sí, Maluma se la jugó con él. Bueno, él en los temas dice Papi Juancho todo el tiempo. Claro, es como un gag, es un ganchito que él siempre utiliza, algo muy local, algo muy a lo colombiano que, recordemos, había iniciado alguna presentación hasta que vino la pandemia, tuvo que retomar todo. Bueno, Gaby, la confirmación para que los fanáticos y fanáticas estén atentas. Las entradas, por supuesto, están algunas disponibles y él tiene una expectativa enorme de cumplir con quien dijo es uno de los públicos más exigentes. El público colombiano de Medellín espera 40.000 almas presentes en su próximo show. Ahora es como que trató de bajarse un poquitito con Papi Juancho, ¿no? Porque estaba su ego muy arriba. Exacto, sí, no, era un Maluma que en los últimos tiempos, lo hemos también charlado, estaba como en una nube en donde se lo veía con unos aires que disgustaba. Algunos fanáticos querían ese Maluma del inicio, ¿no? Ese joven que irrumpió, pero con un poco más de humildad, si queremos, o a paso más lento, pero firme. Sí, bueno, está tratando de volver, entonces. Sí, sí. Esperemos que así sea. Por favor. Bueno, pero aparentemente en este show, en este turno, va a estar solo, va a estar con noticias locales. Exactamente, va a tener, por supuestamente, algunos compañeros, está hablando con varios de ellos. A ver, esto va a ser 3 de abril de 2022, nombres que se han filtrado, ¿no? 30, te corrijo, discúlpame. ¿Cuánto? 30 de abril. 30, perdón, 30, me falta un cero. 30, la ansiedad, la ansiedad de ir a Medellín a ver a un problema. 30 de abril de 2022, habló con Yatra, habló con Carlos Vives, se presume que va a haber algún talento local no tan conocido, que Maluma también quiere darle como el preview, digamos, lo que sería la antesala de su show. Que la invita a Madonna. Vamos a ver. Bueno, alguna estrella internacional también va a haber, que todavía no han dejado trascender, porque la idea es que este sea el puntapié para retomar ese tour y meter muchas fechas, no solo en Latinoamérica, sino en algunos lugares de Europa y Estados Unidos. Así que, Gaby, vamos a tener sorpresas y para mí nombres muy, muy fuertes que van a sonar. Es un show que sintetiza sus 10 años de carrera, toda una década, chicos. Así que, bueno, esperemos que no sorprenda y... La rompa. ¿Caramba, es humilde? Ese show, yo creo que sí, yo creo que ha mejorado con esta pandemia, lo ha hecho reflexionar, está más calmo. Muy buen punto, la pandemia mejora o empeora. En este caso, esperemos que haya mejorado. Te devuelve los pies a la tierra. ¿Vos decís? Esencial, yo creo que el que lo ha encontrado... Ay, ojalá, ojalá, porque es carismático. No, no hay que negar que es carismático, irrumpió con una música muy... con su sello, eso sí, pero bueno, a veces actitudes que uno dice... Hay que tener cuidado, el estrellato puede ser meteórico hacia arriba, pero también hacia abajo. La caída, las alturas marean muchísimo y la caída puede ser letal. Bueno, parece que tiene un buen paracaídas y que está bajando un poquitito de esa nube en la que estaba. Vamos a continuar nosotros hablando ahora sí de series, de una serie muy especial que Javi tiene los detalles, pero bueno, nos gusta muchísimo porque Disney por primera vez hace una serie completa en Latinoamérica, Javi. Así es, estamos hablando de entrelazados. Ya está disponible en Disney Plus, son 10 capítulos. Una serie para toda la familia con grandes estrellas. Cara Domenech es la protagonista, pero también está Clara Alonso y la señora Elena Roger. Esa voz. En caso, nada, una voz. Aparte cantan también en esta ficción que, como dice el título, se entrelaza el pasado con el presente y todo tiene que ver con las ganas de triunfar de una chica en el mundo musical. La madre no la deja, pero cuando nos vamos al pasado entendemos un poquito por qué la madre no la deja, porque justamente ella se cruza con su madre que vivía algo similar. La verdad que es interesante, tiene unos efectos especiales geniales. A mí me gustó mucho la serie, ya la vi completa, así que se las recomiendo, pero estuve hablando con las protagonistas. ¿Dónde la podemos ver? En Disney Plus. Disney Plus. Sí, Disney Plus. Ya está disponible. Ya está disponible completa. Exactamente. Están los 10 capítulos completos que duran 45 minutos, 42 minutos. Esa es la duración de cada uno de los capítulos. Le fue muy bien el fin de semana porque estrenó el viernes, o sea que es muy nuevita. Así que se las recomiendo para que la vean. Y si quieren saber un poquito más, estuve charlando con ellas. Vamos a ver las notas, por favor, dale. Vamos a por creer. Entrelazados es la primera producción de Latinoamérica para Disney Plus. Estrena el 12 de noviembre y yo la vi y me encantó. Y no podía dejar de ver los capítulos y las tengo las protagonistas del otro lado. ¿Cómo trabajaron el vínculo familiar? No sé quién quiere arrancar, pero hubo ensayo previo, se conocieron previamente o fue directo al set. Hemos tenido ensayos. He tenido ensayos con Elena y ensayos aparte con Clary. Y fueron bastante intensos porque no nos conocíamos mucho al principio y a mí me daba un poco de nervios. Pero la verdad es que estuvo buenísimo y sí. Y a medida que iban pasando las grabaciones y todo, íbamos como entre todos, entre el director, entre Clary o Elena y yo, íbamos como terminando de definir bien cómo eran los vínculos y al mismo tiempo marcar, qué sé yo, como la cotidianeidad que era vivir con Caterina y la nueva impresión de Alegra de conocer a Cocó después de un montón de tiempo soñarla, pero nunca haberla conocido realmente en vivo. Tal cual, tal cual. Elena, ¿cómo encontraste ese punto medio o punto intermedio donde uno como espectador quiere saber más de este personaje, que es como una cosa ahí como muy extraña? Bueno, yo siento que nadie es malo o bueno. Obvio. Entonces, me parece que Cocó se enfrenta, mi personaje y mi actriz se tuvo que enfrentar a dos periodos distintos de una persona. Las personas cambian también y hay esencias que no, pero hay cosas que las cambian. Y también las circunstancias de lo que están viviendo en cada momento modifican. Entonces, las metas de cada momento de la vida. Yo siento que la Cocó de los 90 es muy estricta con su hija, se encuentra con una sorpresa de parte de su hija y eso la pone más nerviosa todavía en un momento donde ya está por estrenar una obra que la hizo famosa y tiene una responsabilidad, etc. Y lo mismo pasa cuando es más grande, que tiene toda una sensibilidad que tiene que ver con el paso del tiempo, con el vivir en el exterior, con el no haber visto a su hija por un montón de tiempo, con el reencontrarse con su nieta, con el ver que su nieta quiere seguir sus pasos. Entonces, hay algo que alimenta más en determinadas escenas o la villana o la sensible. No deja de ser un artista, hay algo que tiene de sensible en su ser. O sea, que eso no lo podemos obviar. Qué linda que es Elena Rocha. Elena es muy divina, muy talida. La amamos. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir disfrutando de las entrevistas que le hiciste a las chicas, Javi. Sí, hay segunda parte porque nos metemos un poquito más en el detrás. Me interesa saber el detrás porque, como te decía, es una serie, es una megaproducción que la empezaron a grabar el año pasado en plena pandemia. Eso también les pregunté porque fue una de las primeras series que no querían frenar, no querían esperar, no querían esperar. Y empezaron a hacerla con protocolos, todo el tiempo no. Por supuesto, y sopándose, hablé con los chicos de eso todo el tiempo. Aparte, creo que el Purre, me lo cuentan en la nota, después vamos a ver al Purre, que cuando apenas arrancaron, dieron COVID positivo. Ay, ay, ay. Y tuvieron que frenar todo. Y bueno, nada, igualmente la serie ya es moneda corriente, ¿no? El COVID positivo, no nos asustamos. Pero bueno, lograron hacer la serie en 100%, así que ya está disponible y hay segunda parte. Vamos a verla entonces, las chicas, por favor. Clary, y Caterina, te quiero preguntar por este personaje también porque tenés una escena en el auto que ya la gente del otro lado la va a ver, que me encantó. Pero pone límites todo el tiempo, pone límites y pone límites y tiene como esa cosita, ¿no? De no haber podido cumplir un sueño. Sí, para mí es un desafío. Fue un desafío hacer a Caterina por una cuestión de edad. Como que a mí más susto me daba el tema de la edad que de lo estricta. Pero fue, pues fue buenísimo. En mi familia no tengo nada, o sea, tengo, no sé, por ahí mi papá puede ser, pero no es estricto. No tengo como alguien así en mi casa, que sea, las cosas son así, por suerte. Yo tenía que estar mucho más grande, tenía que estar rígida y desde, como desde el miedo. Así que lo fui construyendo. Era uno de mis miedos, antes de ver la serie. Como, ay, se habrá visto, habrá quedado. Y creo que en esa escena está. Claro, y preguntarte a vos también sobre los efectos especiales. Porque me imagino, lo hablaba con Kev yo hace un ratito. Los efectos especiales tienen que quedar muy bien en la postproducción. ¿Cómo te sentías vos trabajando con los efectos colgada del arnés, interpretando algo que no estamos acostumbrados a vivir volando? ¿Dónde le encontraste también la magia para vos o la diversión en estos efectos especiales de esta serie? Íbamos agregando cositas a medida que íbamos haciendo las pruebas. También querían ver cómo quedaba y que sea algo real, que no parezca, que no se note. Y era algo que a mí me daba miedo ver cómo quedaba. Porque uno lo hace ahí en el momento y vos ves los hilos, el arnés. Claro. En el momento de grabar yo decía como, bueno, voy a, quiero que la gente lo vea y diga, quiero hacer eso, quiero estar ahí, quiero poder volar o quiero poder viajar al pasado. Entonces, la verdad es que con ayuda de muchos planos, mucho tiempo, mucha paciencia. Salió. Salió. Yo creo que logramos lo que queríamos demostrar y se ven, los efectos especiales me parecen increíbles. Tienen un momento musical, Elena y vos, no voy a obligar absolutamente nada, que a mí me encantó, que lo disfruté mucho, que te escribí, Caro, y te dije, guau. ¿Cómo la pasaron en ese momento? ¿Hay alguna anécdota alrededor, Elena, de este dueto que tienen? Todos los momentos musicales, igual, fue muy lindo el proceso también de ver cómo se podían grabar para que salgan mejor o que tengan las sensibilidades. Y bueno, qué sé yo, como actriz de comedia musical disfruté muchísimo de esos momentos. Quería más, quería más, dale, dame más, dame más. Quería más de esos momentos. Pero me gustó mucho, la verdad, trabajar con Caro, trabajar con Clary. Lo disfruté, disfruté conocerlas, disfruté armar en... Porque más o menos uno se puede dar una idea de cómo puede llegar a ser un vínculo, pero cada escena desbarubría y nos hacía encontrar, ah, pero esto por qué es así, por qué es así. Y seguir como sacando capas de cada personaje y de la historia que podríamos saber que tuvimos. O sea, cómo fue la niñez del personaje de Clary, cómo fue todo, todo. Entonces, fue muy lindo ir descubriendo y ir trabajando. Teníamos ese tiempo con los directores de poder analizar cada escena, de ir trabajando las de a poco y así entonces lograr un buen relato, poder contar la historia bien a la gente, al espectador. Y en un ratito nada más vamos a escuchar a los chicos de esta serie tan linda que ya viene siendo un éxito, ¿no? Porque muy bien le está yendo. Sí, 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 véanla, está en Disney Plus, los 10 capítulos completa, completa la primera temporada. Muy bien, vamos a continuar nosotros hablando de Alec Baldwin, porque fue demandando por primera vez por matar accidentalmente a Alina Hatzin. Te contamos los detalles. Uno de los técnicos del set, The Roost, lo acusó por primera vez por negligencia tras el accidente en el que mató a la directora de fotografía, Alina Hatzin. La demanda la presentó Serge Svetnoy, el jefe de los electricistas Delfín, que aseguró que quedó con una angustia emocional severa luego de ser testigo de la muerte de Hatzin. Además de Baldwin, acusó a varios de los productores de la película, a la hermera Ana Gutiérrez Reed y a la asistente de dirección del film Davis Holtz como responsables. Svetnoy era uno de los amigos cercanos de Hatzin en el set. Ambos habían trabajado juntos en nueve proyectos cinematográficos desde el año 2017. En el escrito que publicó el sitio Varity, el hombre precisó que estaba a dos metros de Baldwin cuando el actor sacó el arma y escuchó el disparo. Sonó tan fuerte que quedó sordo algunos segundos. También detalló que percibió un extraño y aterrador silbido de aire procedente del costado derecho y sintió que la pólvora le roció la cara y le llegó a sus lentes. Luego vio que Hatzin estaba en el suelo agarrándose la parte inferior del pecho. La ayudó a bajar al suelo y le puso la mano en la espalda, tratando de mantenerla tranquila. Mientras la sostenía, noté que mi mano detrás de su espalda se estaba mojando con su sangre, relató. Escalofriante las declaraciones de este director de electricistas del film, el jefe se puede decir. Increíble todo lo que está sucediendo, las novedades de este caso que por supuesto va a seguir dando que hablar y vamos a estar atentos porque esto recién comienza. Gabi, ¿sabés? Se están recabando más testimonios que complican a Baldwin. De hecho hay teorías de todo tipo que nos podemos imaginar, desde la negligencia máxima hasta en algunos casos, algunos que están dando detalles de que tal vez no hubiera sido tan negligencia. Digo, dejémoslo en manos de quienes están en la justicia para que lo decidan. Pero Baldwin, que al principio apareció en las portadas como un episodio absolutamente impensado, empieza a tener complicaciones legales, pero fuertes, digo, profundas. Sí, todos dicen que por abaratar costos se hicieron las cosas de esta manera, pero le está saliendo carísimo. Muy caro, un episodio impensado en una producción. Los protagonistas, los nombres que se dan, algunos hablan de particularidades en los vínculos. Digo, hay un montón de cosas detrás de este episodio que uno a veces imagina en el peor de los casos que puede suceder alguna desgracia porque se manipulan armas y demás, aunque sean de utilería. Pero en este caso, Gabi, se empieza a armar una suerte de entramado novelesco que empieza a complicar mucho todo el contexto. Sí, digamos que la realidad superó la ficción y parece que de esta película se viene otra película atrás. Es como, es increíble. Y lo tremendo es que Alec Baldwin no era solamente un actor contratado. Es uno de los productores. Entonces, ahí tenés tremendo, tremendo lo que puede pasar y encima él disparó ese arma. De hecho, bueno, nada, lo que contaste vos, Gabi, esto no que dice que la pólvora le saltó a los vidrios del... Imagínate el mal estado que estaba esa pistola arma. Es una locura, es una locura. Para que salte la pólvora no debería saltar de ese modo. Y el sofrido, hay que ver de dónde viene ese sofrido. ¿Recordás que cuando pasó esto habíamos contado que gran parte del equipo técnico había hecho una sentada ese día que no querían trabajar, que se fueron, exactamente, y se quedaron algunos. Y esos algunos que se quedaron, se quedaron rodando esta escena que fue la escena del terror. No, tremendo. Va a cambiar muchísimo todas las escenas de que haya armas y que haya disparos. Va a ser un antes y después, después de este accidente que ha vivido Alec Baldwin hasta el momento. Bueno, vamos a estar al tanto, por supuesto. Vamos a dejar este tema acá, vamos a seguir hablando de entrelazados. Y ahora es el turno de ellos porque también los entrevistaste, ¿no, Javi? Sí, exactamente. Estoy hablando con los chicos, con los más niños dentro de esta ficción. Emilia Mernes, está Kepcho y también El Purre, que me contaron también muchas cosas de esos personajes. Esta serie que, les vuelvo a repetir, está disponible en Disney Plus y esto nos contaron. Ahora estamos un poquito más tranquilos, ¿no? Con la pandemia. Ya entendemos todos los protocolos y demás, pero algo que haya pasado que, recuerden, ¿te acordás cuando arrancamos? ¿Alguna anécdota de alguna escena, no sé? ¿Algo que haya pasado? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, con Kevin. Sí, en todas las escenas nos tentábamos, por ejemplo. ¿En serio? Pasa que nosotros somos amigos de antes, de la serie, entonces es muy complicado trabajar con amigos. Con ella en particular nos reímos mucho todo el tiempo. Entonces, en el ensayo era risas, en la grabación era risas, en el co-s. Y bueno, pero bueno, había que encontrar el foco, pero lo logramos. ¿Y qué dice el parente, por favor? Sí, bueno, la productora no nos quería juntos. ¿Ustedes dos están parados? ¡Sáquenle las escenas! Sí, sí, sí. Chicos, si tuvieras la posibilidad, y me van respondiendo de a uno, si querés, arrancamos con vos, Keppcho. Si tuvieras la posibilidad de volver tiempo atrás a algo que tenga que ver con tu vida y pudieras modificarlo, ¿qué modificarías? No me digas nada, encontrémosle algo, ¿no? Sí, claro, claro. Un sentido. Uy, yo creo que quizás empezaría, me gustaría empezar teatro antes todavía. Yo arranqué a los 15 años, y si bien es pronto, me gustaría por ahí, de más chiquito, por ahí a los 10 ya, empezar y ir formándome. O a la vez tomar más clases, ¿viste? O sea, de baile, canto, ¿viste? Como formarme mucho más desde más chiquito. Eso lo haría. Y, perá, de verdad me voy a copiar. A mí, yo empecé a estudiar teatro y canto a los 17 años. Digo, como que se me dio de grande. Y no quería dedicarme a esto, no pensaba que me quería dedicar a la actuación. Y fue un poco como que el trabajo o la vida me fue llevando por este camino. Sí fue una decisión en un momento, cuando empecé a la facultad, a decir, bueno, me quiero dedicar de lleno a esto. Pero siempre me pasó de por ahí, cuando quedaban los proyectos, decir, me hubiese gustado estar un poco más preparado. Hay algunos trabajos que por ahí, por momentos, no los disfruté tanto porque la exigencia, por ahí, venía cargada de, no sé, de poca experiencia o de poco entrenamiento. Entonces, por momentos no los disfrutaba, eso creo. Yo creo que cambiaría de mi pasado sería como la falta de seguridad que tenía en cuanto a lo que podía hacer o la manera de expresarme, ¿viste? Me quedaba callada con un montón de cosas. Y bueno, en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo personal, en un montón de ámbitos también, siento que eso hoy en día lo he trabajado mucho y hay una gran diferencia. También hay que entender que uno era más chico y uno estaba aprendiendo. La adolescencia no es fácil, pero por eso cambiaría como... La inseguridad. La inseguridad, sí, que obviamente todos seguimos teniendo, yo tengo muchísimas inseguridades, pero las tengo mejor controladas. En un ratito nada más seguimos con la segunda parte de esta linda entrevista de Entrelazados. Vamos a hacer una breve pausa, lo hacemos disfrutando de Nati y Natalia con No Quiero Saber, pero sí queremos saber. Otra mujer, tú me fuiste infiel, si todavía me amas o lo haces por placer, ten claro que pa' atrás tú no vas a volver, es aquel que le va a doler cuando me veas con él. No quiero saber nada, ni de ella ni de ti, hablando de esa plata, mi rulín por ahí, todos los días ya te dejo pa'l VIP, ignorando la llamada a tu locotra de mí. Pensate que yo estaba envuelta, y miren un segundo te cambié la vuelta, el que tenga tienda que la atienda, yo soy Nati, papi, la real jodienda, solo quedó mi perfume pegado en tu almohada. Ya estamos de regreso en MSOW Noticias y vamos a entrevistar una cantante que promete muchos, viene con su cuarto tema que se llama Estoy enloqueciendo y quiero hablar mucho sobre estoy enloqueciendo y por qué. Estamos nada menos que con Sol Ulloa, muchas gracias por esta entrevista, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, ¿ustedes? Muy bien, hay un poco de delay, pero queremos saber todos los detalles de estoy enloqueciendo, enloqueciste finalmente. Puede ser, puede ser que sí. Contanos un poco cómo surgió este tema, esta idea, esta letra tan loca, estamos viendo el video, mientras tanto, muy bien producido. ¿Cómo surgió la letra? ¿Sí, espontáneamente? Sí, capaz tiene algo que ver con mi vida, no tanto, pero como que se genera una idea a partir de algo que capaz me pasó, y habla sobre esas relaciones, como que te la inventás, y es una relación que no existe, y te volvés loca porque no existe, y también porque te imaginas que la otra persona te ama de una manera y en realidad no te ama de esa manera, entonces te vas enloqueciendo y te vas volviendo loca, porque no tenés ese amor y te vas volviendo loca por esa persona también. Claro, es un amor irreal, ¿y te ha pasado esto de tener un amor irreal? Sí, la verdad que sí, me da vergüenza admitirlo, pero sí, me pasó. No, ¿por qué vergüenza? Son experiencias, ¿cuántos años tenés, Sol? Tengo 18 recién. Bueno, 18, ¿sabes? Todas las experiencias que te faltan vivir todavía, amor irreal, ¿por qué no? Nosotros se le decían platónico. Claro. Es así, es normal, es lógico que suceda. Bueno, sí, es un amor platónico. Bien, 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 me encanta que sigues yo. Con Guillo y con Javi que te van a seguir haciendo preguntas. ¿Cómo está Sol? No, y más que lo platónico y eso también a veces creo que uno o una pone expectativas por sobre otra persona en donde tiene un deseo de que progrese el vínculo y del otro lado tal vez el feedback no es el mismo, ¿no? Digo, tal vez en estas situaciones que hemos vivido lo terminaste canalizando en una canción. Digo, creo que es catárquico también esto. Sí, tal cual me pasó. Mi experiencia fue que me obsesioné con un chico que yo pensé que él gustaba de mí y terminó no siendo así. Y bueno, me obsesioné. Después pasó toda la cuarentena, que nunca lo podía ver ni enganchar en alguna fiesta, en algún lado, ¿viste? Y bueno, nada, en mi cabeza maquiné una relación que nada que ver porque el pibe es cero bola. ¿Pero ni siquiera se enteró? Yo creo que sí se enteró porque le di a entender de alguna manera, likeando alguna foto vieja, respondiéndole historias, pero bueno, nada. Nada, nada, nada. ¿Y miró para otro lado? ¿En serio? No, me muero. Lo que se está perdiendo ahora, Sol, ya está. Bueno, uno aprende estas experiencias, ¿no? O para poder seguir plasmando y ahora tenés una canción. Sí. Y ahora... Había de saber que es para él porque... Claro, no, no. Me gusta eso. Me muero en la intriga, me muero en la intriga, pero no voy a preguntar porque evidentemente es algo muy privado. Ahora, ¿esto te llevó a escribir con mucha más espontaneidad que antes en plena pandemia? Imagino, desesperación, no verse, no tener novedades. Sí, no sé, o sea, igual en la canción está como un poco más exagerado todo, pero bueno, como fue algo personal, fue como muchísimo más fácil escribirlo. También tenía mucho tiempo libre, entonces salían las cosas así, como si nada. Fluían. Sol, te quiero preguntar porque, a ver, sos una chica súper chica, sos joven, estamos acostumbrados a ver muchas Billie Eilish y demás, chicas muy jóvenes, que se meten de lleno en su música, que son sus propias productoras, que trabajan con hermanos. ¿Cómo es tu carrera? ¿Cómo es tu vida artística? ¿Trabajás sola? ¿Estás 100% en absolutamente todo en los videoclips? ¿O trabajás con un equipo? No, trabajo con un equipo, tengo tres productores, que hay uno que es de Warner Chappell y dos que son, bueno, se ubican obviamente la banda Rata Blanca. Claro. Son bajistas y bajistas, que son mis productores que la rompen y me entienden muy bien. Y también ellos, sí, y ellos también están metidos en el tema de los videos, así que estoy como acompañada, por suerte. Sol, ¿y cuándo hiciste el click y dijiste me voy a dedicar a la música o quiero hacer esto? Desde que soy muy chica, toda mi vida dije yo quiero ser cantante y quiero que la gente me conozca porque canto por mi música y todo así. Pero el año pasado, en plena pandemia, me llama, bueno, Fernando Escarcela, mi productor, y me dice, me llamaron de Warner Chappell que quiere tener una reunión con vos. Y ahí arrancó todo profesionalmente y ahí fue tipo, es lo mío. ¿En serio? Y no quiere que sea lo mío. ¿Y la respuesta de tus padres? Mi mamá estaba emocionadísima, mi papá me dijo, obvio, dale para adelante, están todos, me apoyan, toda mi familia me apoya, todos quieren que me vaya bien. Así que también estoy acompañada por Escela. Me encanta porque estamos frente a una camada de padres jóvenes también y está buenísimo esto que pasa, ¿no? De que apoyemos a los hijos a que cumplan sus sueños, me parece que va por ahí. Generaciones atrás no iba a suceder nunca. Ahora, ellos también se dedican a la música, tienen algo que ver, ¿de dónde viene este interés? No, mis papás ninguno de los dos, pero mi abuela sí. Mi abuelo también tocaba mucho el piano, tenía un título, ya ni me acuerdo de qué. Mi abuelo también. Todos un poquitito, pero bueno, mi mamá y papá, ninguno de los dos, no pegan una. Bueno, se saltó una generación, están los genes, evidentemente, fue directo a vos, entonces bueno, está buenísimo que la familia te apoye. Y bueno, tu tío, tu abuelo, ¿te han dicho algo al respecto de estos trabajos últimos que has presentado? Sí, mi abuela está súper orgullosa, no lo puede creer. Cada vez que estoy en algún lado, mi abuela le manda a todas sus amigas, nietas, no sé qué, está orgullosísima. Y mis tíos también recontra, ¿no? Como que capaz, por un lado, no lo pueden creer que estoy logrando todo esto, siendo así de chica, así. Pasó todo de la nada, en medio de una pandemia, fue todo como de la nada. ¿Y este estilo es el que te gusta a vos? ¿Estás incursionando algunos nuevos? Sí, bueno, al principio fue como más o menos una búsqueda, por eso hay un poco de todo, hay uno que es latino-fanqueado, otro que es disco, más o menos de los 80, una cosa así. Después hay dos baladas. Y ahora me voy a ir por el pop rock y también quiero ver si puedo hacer algún reggaetón que se está escuchando un montón. Y nada, capaz meterme un poco en esa movida, que sé que se escuche, sé que la gente de mi edad lo va a escuchar, entonces... ¿Y alguna colaboración por ahí están planificando? Teníamos pensadas algunas, que por las dos no las quiero decir. Ok, ok, hay que quemarlas. Está bien, está bien. No, no, por las dos. Sol, a mí me entra una duda porque, a ver, sos muy chiquita y quiero entender cuál es la música que se escuchaba en tu casa. ¿Qué música cantabas? No sé si cantabas Panam, porque Panam es muy de... Sí, Panam. ¿Qué gris? Está bien, es muy generacional. Para ella que tiene 18 seguramente veía Panam. ¿Qué gris? Bueno, Yuya. ¿One Direction? ¿Qué sé yo? Sí, Panam. Me estaba hablando de Rata Blanca. Panam, pero Panam seguro que lo escuchó. Si no me ponía en Panam, no almorzaba. Vamos, ¿te das cuenta? Ahí está. Sol, te quiero para siempre. Si no me ponía en Panam, no almorzaba, literal. La pegué. Bueno, para que yo quiera ir acá. ¿Ya ahí te gustaba la música? Siempre me gustó la música, siempre. Bueno, a mi mamá escuchaba mucho Luis Miguel y también escuchaba mucho música de los 80. Miguel, bien. Pero es mi género favorito. Los 80 fue el momento de Julio en Métodos, pero es la mejor música. No sé qué opinás al respecto. Pero bueno, cantaba Panam, chicos. Sí. Bueno, la de... Ay, cuchi, cuchi, cuchi. Y después, ¿qué viene Sol ahora? Esta es la cuarta presentación. ¿Qué se viene? ¿Qué estilos estamos hablando? Y supongo que voy a arrancar con el pop rock. Y si le gusta a la gente, también me voy por el reggaetón. Y quiero hacer un reggaetón. Porque encima yo la veo a Tini ahora que la está rompiendo con el reggaetón. Y digo, yo también la quiero romper con el reggaetón. Así que nada. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver la sinceridad. Obvio, obvio. Bueno, esperamos el reggaetón entonces, Sol. Ojalá. Yo también lo espero. Que así sea. Muchas gracias por esta comunicación. Y esperamos verte pronto con estos nuevos trabajos. Bueno, muchas gracias. Los espero para... ¿Sí? ¿Qué? ¿Hay show? 15 y 16 hay show. Ay, no sabía nada. 15 y 16 de diciembre. Sí. En el Hard Rock de Puerto Madero. Esa, qué bueno. Es igual por mis redes. Les voy a avisar bien la fecha porque no me la acuerdo. Para, Hard Rock en Puerto Madero me estoy enterando ahora. Chicos, con vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí viene. Va bien. En el Hard Rock de Puerto Madero. ¿Me encantó? Sí. Invitanos, Sol. Bien, allá vamos. 15 y 16. Están todos invitados. Bien, bien. Muchas gracias, Sol. Fuerte abrazo. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y por supuesto, nos vamos al corte disfrutándola con su tema Estoy enloqueciendo. Bien con reconocerlo porque eso es sano. ¿Te diste cuenta? Y estoy llorando No eres lo que crees El rol de la víctima no quiero jugar Pero soy adicta a tu forma de amar Estoy enloqueciendo Y es todo por ti Ya Deja de ocultar que enamorado estás Y luego de... Ya acabamos de regreso en MSOV Noticias y ahora sí, tal como te prometimos, seguimos con la segunda parte de esta entrevista de Entrelazados. Mirá. Quiero saber qué les pasa a ustedes. Seguramente vieron episodios y la verdad que no estamos tan acostumbrados a ver algo así con estos efectos especiales, sobre todo con esta historia, ¿no? Que va y viene en el tiempo. Bueno, para nosotros fue una locura. Nosotros me acuerdo estar con Caro grabando todas las escenas más que nada del floating cuando ella está así volando Y por viajar en el tiempo, que nosotros tenemos ahí un par de escenas juntos cuando pasa eso Y decíamos, Caro, somos conscientes de dónde estamos, de qué está pasando, de estos efectos, de que hay una cosa arnés que te está levantando Realmente es muy loco, pero muy divertido. ¿Se sorprendieron cuando lo vieron terminado? Sí, fíjate que, por ejemplo, una de las que grabamos era de noche Entonces ya de hecho, desde la pantalla, casi que no se veía, digamos, el detrás de la magia, ese arnés, la cosa Entonces ya lo veíamos sin edición y sin nada y decíamos, no, esto es increíble Y ya verlo después con todo el post y las partículas y todo, es, o sea, increíble, increíble Emilia, quiero meterme con tu debut actoral porque venís del palo de la música Por supuesto que esta serie tiene mucha música Pero contame un poco de los nervios que tenías al principio ¿Te costó decir que sí? ¿Qué es lo que justamente te terminó de volar la cabeza para Quiero estar en Entrelazados, quiero formar parte del mundo de Disney? Fueron como varios castings que tuve que pasar Y me pareció súper divertido, me gustó mucho la propuesta, la idea, me interesó Y fue todo un desafío para mí, por supuesto La verdad que estuve muy acompañada con un equipo hermoso Y por supuesto con un elenco increíble Así que se hizo muy fácil para mí poder hacerlo ¿Siempre fuiste Sofía o audicionaste por otros personajes? Siempre audicioné para Alegra, en verdad Ah, mirá Para el papel de Caro Siempre audicioné en todas las etapas para Alegra Y cuando me toca hacer el casting presencial Que ya era el último Nicolás Silbert, que es el director de la serie Me dijo, bueno, vas a hacer como una improvisación De una chica que es como mala Que es como una chica, medio villana Así que me puse a hacer eso en pleno casting Y me acuerdo que a los dos, tres días me llamaron y me dijeron Bienvenida, sos la antagonista, digamos, y sos Sofía Así que fue muy divertido Me dio mucho a hacer ese papel Purré, ¿cómo fue también trabajar con el pasado? Porque me imagino que es diferente Tenías que hablar diferente Por supuesto tener los guiones Pero ¿cómo lo trabajaste? No, la verdad que obviamente que el pelo me ayudó mucho Como para... Porque era algo muy ajeno a mí A mí el pelo nunca en la vida me había tocado la cara Entonces acá me la pasaba comiendo pelo de otra persona Pero fue como... Y siento que la vestimenta... La vestimenta de Marco Porque es como un poco... Él es un distinto Como que viene a proponer algo Un cambio en todo sentido A nivel musical Y siento que la personalidad de él es un poco así Alocada Muy bien, vamos a hablar nosotros ahora De algo muy especial Que a mí me afectó muchísimo, Javi ¿Qué? ¿Qué pasó? Quiero acá discutirlo Vos dijiste que Eternals era media como... Me da pelo ¿Qué? A mí... Y a mí no me terminó de convencer del todo Eternals Bien A vos no Pero a mi sobrino le encantó Es otra generación Bueno, pero sí, totalmente Y yo creo que sí Y me voy a levantar Me voy a besar con el cámaras Polémica, polémica No, prepárate Voy a salir de cámaras Nuestra cámara, Johnny Opina al respecto Porque él también dijo algo parecido Para que se saque el barrijo Que se hizo par Me gustó ¿Qué te pareció? Está buenísima Está buenísima ¿Te encantó? Sí, me gustó mucho ¿Qué distinto tenés con Javi? No, chicos Mirá cómo estamos saliendo al aire ¿Qué opinás distinto de lo que dijo Javi? Javi se aburrió Para mí no es aburrida Tiene buenos efectos Las locaciones están buenas La producción está buena La dirección está buena La historia es interesante No te esperás el final La voz del pueblo Listo Gracias, Johnny La película peor A Sony no le gustó La película de Marvel La película de Marvel Peor rankeada en la historia Eso yo no lo digo Está Está Pero pará A Sony le encantó Yo no dije que no me haya gustado Yo dije que me aburrió Hay una hora cuarenta que me aburrió Después me pareció simpático todo lo que pasa Pero me pasó eso Ahí Sony te acabo de hacer el listado Bueno No lo escuché a Johnny Está rojo Johnny Me encanta No te escuché Johnny No te escuché Johnny Bueno ¿Vos la viste Guillo? Yo no tuve todavía la posibilidad de verla Así que no puedo Ok, ok Bueno Ya está Debatido el tema Me encantó Me encantó esto Igual No todas se le pueden avalar a Javier Punzano O sea Hay el 99,9% Pero está perfecto No, pero me encanta que a la gente no le guste Que le guste lo que a mí no me gusta Está perfecto Me mata Me mata el espíritu Me parece hermoso Bueno Después lo debatimos un poco No 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 Después lo debatimos Johnny No, no No, no Igual acá es un ida y vuelta que me fascina Bueno Vamos a dejar internas ahí Los que pueden verlo Vayan a verla A algunos les gusta A otros no A algunos les parece excelente A otros les parece muy larga Que se viene una segunda temporada De una serie muy polémica Que ha dado que hablar Que es muy exitosa Estamos hablando del Juego del Calamar Javi Así es El Juego del Calamar Que es la serie más vista En la historia de Netflix Más de 130 millones de personas A nivel mundial la vieron Es una locura lo que pasó con el Juego del Calamar Superó todo, ¿no? Superó todo Le pasó por arriba a todas las series Yo no sé si se lo esperaba tanto a la plataforma Porque más allá de que las series de Corea del Sur Son una bomba Yo he recomendado muchísimas Esta serie llega desde Corea del Sur Y fue una bomba Y mucha gente empezó a darle play a otras series Porque vos cuando le das play A una serie que viene a algún país Te empiezan a aparecer en la plataforma Otras series de ese mismo destino Entonces empezó mucha gente a disfrutar De las series de Corea del Sur Que son maravillosas Mírense My Name, mi nombre Que es una locura Si les gustó el Juego del Calamar Acción a más no poder My Name Pero hablando del Juego del Calamar Si su director Que viene preparando este proyecto Desde 2009 Logró hacerlo el año pasado Confirmó que él había dicho Que le había pasado muy No le había pasado muy mal Que fue muy Que fue muy tremendo Hacer estos capítulos Porque le pidió Él tuvo que frenar su carrera cinematográfica Para hacer esta serie Estaba como medio raro No sé si hacer una segunda Debido al éxito Imaginate que Netflix Le puso todo Todo y más Con el bajo costo Muchos dicen Mirá con el bajo costo La serie que hicieron Y la rompieron 21 millones de dólares salió Para una serie Que ya se vio en todo el mundo Todo el mundo habló Sabes que me pasó De estar caminando por Los Ángeles Y hay No me sale la palabra Hay stands En la calle Del Juego del Calamar Donde vos podés Jugar con la galletita De azúcar ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y me pasó en México Después Que también había un stand Del Juego del Calamar Es a nivel mundial esta locura Bueno, acá había puesto un muñeco ¿No? Está el muñeco Un conocido Que era polémico Porque los chicos Bueno, ya vamos a hablar Bastante del tema con esto Fue furor en Halloween Es hora de comenzar el juego Bueno, ojo ¡Qué miedo! Muy bien ahí Muy bien ahí Me encanta No, no, no Me encanta Bueno, pará No terminé de contar Yo todavía no la puedo ver, chicos No sé, no, no puedo Pará, les quiero terminar Les quiero terminar de contar la data Entonces, ¿qué dijo el director? Confirmado hace horas Se hace la segunda temporada Dijo que tiene en la cabeza Lo que Ahí está Javier, por las dudas Estatua Ponés Yuya Estatua Me parece que lo está poniendo Johnny, ¿eh? Bueno, se viene la segunda temporada, chicos No sabemos cuándo Pero sí ya está trabajando Y tiene en la cabeza Lo que se viene No puedo hablar Cállate, cállate En cualquier momento No se la sé La que van a facturar Me encanta Porque hay muy lindo ambiente De todo el tiempo De estar buscando Es muy lindo lo que sucede Bueno, el juego de Calamar Segunda temporada ¿Se sabe fecha? Algo no se sabe nada Si se sabe que la van a romper La van a romper El protagonista va a estar En la segunda temporada Para mí se viene Pero esto fuera más suspenso Novedoso Se viene de thriller mal Va a ser un justiciero para mí Pará Pará, que me estoy acordando de otra data Esto es data para el fanático No solamente va a pasar Supuestamente por lo que dijo él En Corea del Sur Parece ser que Va a ser a nivel mundial Ah, van a ser United States Con toda la plata que tienen Vengan a Argentina En cada parte del mundo Yo ya me veo No sé Hong Kong, Inglaterra París Yo haría el de Yo haría el de la nena En Argentina ¿Eh? Vos no la viste, Gaby No me vas a entender El juego El juego El juego de la nena Me falta sangre Déjenme jolgar Si superas los primeros dos capítulos Va sola Va sola, va sola Pero son impactantes Muy impactantes Te va a encantar, Gaby Eh, ¿nos vamos? Vamos al tema acá Eh, Mica Muy feliz cumpleaños Esperamos que estés disfrutando Tu cumpleaños Ahí con Mica, te queremos Enorme ¿Por qué no la saluda Guillo? Mira, mira, mira Guillo No, yo tiro Hago Di María Hago Di María Muy feliz cumpleaños, Mica Bueno, nos vamos nosotros disfrutando Ve, eh, atención Anul doble Avisarrap Con Music Sessions Número 46 Con un nombre complicado Una tranca ¿Por qué? Número 46 Bueno, nada Nos vamos hasta mañana Aquí la sesión Viva Tú sabes que si me enemigo Coquetea Voy a sacar los 50 rifles De Grey Mi casa Se río Lo que yo Concendí La guerra Lo tiran Mal tiempo Sonrí No me sé Que nunca Ni las poste No